¡Suscríbete al canal! Ya está, Emily's Mission es simplemente el prologo para que la gente pruebe el juego y demás Creo que es un juego que está en Kickstarter, si no me equivoco Y saldrá pues a lo largo del año, no hay fecha todavía estimada Vamos a jugarlo, ¿vale? A ver qué tal Mierda, aquí ¿Qué pone ahí, eh? ¿World qué? ¿Mundo 0-0-0 o algo así? Me recuerda un poquito a Forager Por el tema de las estructuras y el farmeo y demás ¿Qué ha pasado? Locurote, ¿no? Está un poquito alto Ahora bajamos el volumen si hace falta, ¿vale? Este prologo Tiene valoraciones extremadamente Positivas en Steam, tío Vale, caminar ¿Qué es eso? Ah, que me falla el arma Presiona para extraer recursos Lo estoy pulsando Ahí no pasa nada Ah, sí, espérate Ah, vale, sí que puedo Ok Vale, que hace como un brillito, como si estuviera roto Pero no, está perfecto Vale ¿Qué acaba de ser este? ¡Ey! Me enlazo a él Pero creo que no le hago nada, ¿no? ¿Qué hace la abeja esta? Nada, ¿no? Tampoco me hace daño a mí ¿Eh? ¿Puedo romper mi propia nave? ¿Puedo romper mi propia nave? Voy a hacerlo, ¿eh? Igual pone game over Mira, hay ciclo de día y noche Día uno Vitalidad A ver ¿Qué pone aquí? ¿Qué es esto? Producción Horno Utiliza calor para transformar materiales en otros más avanzados Vale, necesitamos piedra, ¿no? Venga, ya puedo hacer el horno Voy a ponerlo donde está ¡Hay un gato! ¿O es un perrito? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Qué bonito eres! Elige una receta Eh... Carbón vegetal Ladrillo modular Me hace falta piedra Y supongo que eso es carbón, ¿no? Carbón vegetal Me hacen falta trozos de no sé qué Ya está, ¿no? Interactuar Agregar Ah, se va produciendo Vale, perfecto Este árbol no puedo romperlo ¿Esto qué es, chicos? Utilidad Generador de oxígeno Transforma el agua en oxígeno respirable Voy a ponerlo por aquí A ver, encuentra agua para transformar en oxígeno Ya lo he puesto ¡Bien! Logística Investigar Procesador de investigación Se utiliza para investigar nuevas tecnologías Vale, nos hace falta ladrillos de esos, ¿no? Vale, está produciendo Esto está produciendo carbón vegetal Hay que meter más de esto, ¿no? Ok El mundo se va generando Es igual que Starry Iba a decir El Forager, ¿vale? Se va generando el mundo En medida que vas rompiendo cosas Pues se generan otras Eh, tenemos aquí un medidor de oxígeno O sea, si se acaba Estamos fuera, ¿o qué? ¿Tenemos mapa? Quizá No Escape Estoy buscando a ver si hay Algo, ¿sabes? Vale, arbolillo Se está haciendo de noche Esto no puedo romperlo Vale, por ahora No puedo hacer mucho más Más que carbón Todo el que pueda, ¿no? Que me genere todo el carbón que pueda Para poder hacer los ladrillos De hecho, debería ser otro horno Vale, hagamos otro horno Piquemos toda la piedra que podamos Y empecemos a hacer ladrillos Qué linda la abejita Eh, esto es... ¿Qué es esto? Esto es hierro, ¿no? Uh, que ha sido ese enlace azul Que me ha salido Vale, yo entiendo Que esto es hierro Mineral de hierro Correcto Esto es agua Transferir todos los objetos La mitad, no sé qué Vale, rellenar Desmantelar No, desmantelar, no Mira, más hierro ¿Puedo dejarlo tocado? Sí, ¿no? ¿Qué distancia tiene? El arma tiene bastante rango, ¿eh? Ok Mira, más agua aquí El agua... Crecen las plantas, tú ¿Qué ponía? O sea, no es que crezcan las plantas Supongo que será como la especie de rocío, ¿no? De la mañana Que se queda en la planta ¿Qué pone ahí, tío? Ah, la cuba en el perrete Vale, volvemos a rellenar Y aquí... Ladrillos Hay que poner piedra Y hay que poner carbón Vale, generadme ladrillos, por favor Me está saliendo mucho... Mucho hierro ahora Vale, ¿esto qué es? Comer Y que es el bufo de bien alimentado Ah, supongo que es para regenerar vida, ¿no? Pero como no me han hecho daño Vale Oxígeno Bien Te lo quito Está bien, la hija Hostia, todo el ladrillo que ha salido 14 ladrillos What? Tengo un montón de oxígeno, ¿no? Estamos súper bien de oxígeno, yo creo Ah, es que genera varios ladrillos a la vez Ok, pues mira Ya podemos hacer el laboratorio Procesador de investigación De lo que sea Voy a ponerlo aquí Producción en masa Lingotes de cobre y lingotes de hierro Precio, 20 ladrillos Vale, pues sigue generando Dale, crack Aquí vamos a poner Ey, necesitamos de esto Vale Producción Vale, hornos y eso Para mí Ah Me da penilla quitárselo, ¿no? Pero yo qué sé Curioso lo del oxígeno, ¿no? Ya no puedo llevar nada Estoy petado Vale Vale Un poquito más de esto Ok Eh... Oxígeno estamos perfectos Supongo Vale Daría guay algún tipo de De movimiento, ¿no? De desplazamiento, tío O sea, quiero decir Eh... Un dash, algo Vale Investigar Nueva receta Lingotes de hierro Y nueva receta Lingotes de cobre Ok ¿Qué es lo siguiente? Necesidad de exploración Uno Radar Esto desbloquea el radar El banco de trabajo Y el botiquín Antena bot Robot de recolector Esto desbloquea Área de depósito Jetpack Salta y pasa entre islas Hay que hacer eso, eh Vale Coño, un jabalí Mátalo ¿Cómo le pego? Ahí va Me está pegando el árbol, ¿no? Vale Aquí Sigue haciendo carbón Y en cuanto acabe esto Podemos hacer el lingote de hierro Me gustaría hacerlo En cuanto acabe eso De ahí Hay que echar agua Para generar oxígeno, eh Buah, pero hierro Me dan un montón Vale Échalo todo No cabe más, ¿no? Vale ¿Aquí qué puedo hacer? No puedo hacer nada todavía Aquí tampoco ¡Eh! Generador de oxígeno Esto ya lo tengo, coño Genial, eres tonto Vale No me puedo coger ¿Por qué no puedo coger eso? Ah, vale Vale, haz la última El último ladrillo Y ponemos a hacer hierro, ¿vale? Estos árboles Supongo que los podremos romper Más adelante Digo yo Perfecto Vale, vamos a cambiar la receta Podemos hacer lingotes de hierro Nos pide carbón Y nos pide hierro ¡Wow! Y ya está, ¿no? Aquí seguimos con eso para generar hierro De hecho debería ser otro de estos Otro horno Para generar más ramitas O sea, más, perdón Más carbón Tener dos hornos generando carbón Creo que es bastante... Útil Vale, se van guardando la partida Cada vez que cambias de día Está bien El oxígeno entiendo Que cuanto más exploremos Más nos hará falta Quizá, ¿eh? Vale, aquí, perdón Vamos a poner esto Y hacer carbón Está a punto de generar hierro Perfecto ¿Se lo puedo robar? No Vale Vamos a poner esto aquí ¡Hierro! ¡Ole! Vale Ya podemos hacer esto Podemos hacer jetpack Salta y pasa entre islas Listo para ser usado A ver ¡Oh! Esto es lo que yo quería Algún tipo de desplazamiento ¿Puedo caerme en el agua? ¿No? Pero lo de... Moverme entre islas ¿Qué? Me están mintiendo Bueno, rellenarlo Tengo un desplazamiento Pero no me sirve mucho Hay que investigar Todo lo demás ¿Hago otro horno, tío? Para hacer más hierro Creo que sí, ¿no? Sí, voy a ser otro horno, tú Y en este Pues más hierro Esto aquí Uy, va Me falta hierro ¿Cómo puedo coger Control-click? Tomo la mitad Perfecto, tío Se lo pongo a este Ideal, ¿no? Y hay que ir generando el hierro Perfecto Lo puedo interactuar Ok Más carbón Aquí Vale, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos hacer esto Radar Descubrir nuevos biomas cercanos Bien Hemos hecho radar Banco de trabajo Y botiquín para curarme Tratando las heridas Vale, perfecto Mira esto Banco de trabajo Me falta uno de hierro Perfecto Y aquí Radar Me faltan tres de hierro O sea, cuatro de hierro en total Poco a poco, ¿no? A ver, las vallitas estas No sé muy bien qué hacer con ellas Me hace falta algo Donde depositar ¿Sabes? Pero te coge la mitad La mitad ahí Y la mitad aquí Y aquí pues La mitad Y aquí La otra mitad Ups Veintitantos Vale, perfecto, ¿no? ¡Uy! Mira Como le pegan al cerdete ¿Qué es eso azul? ¿Por qué me une así lo azul a esto? Vale Pues aquí ponemos la mitad Y aquí La otra mitad Vale, podemos hacer Mira, inventario extra Rifle de energía Cosas que hacen piu-piu Se utiliza para configurar Y gestionar los bots en una isla Un bot que puede configurarse Para recoger recursos Se utiliza para almacenar objetos Vale Vale, no voy a hacer nada de eso Voy a hacer La mesa de trabajo Y la voy a poner aquí ¿Qué puedo hacer aquí? Solo el botiquín Esto es lo que puedo hacer Vaya mierda La mesa de trabajo, hermano ¡Qué excepción! ¡Uy! Vaya mierda, ¿no? Eso no puedo recogerlo Esto tampoco me hace falta recogerlo Me toca esperar únicamente Esto por aquí No me gusta que se pause el juego En cuanto Accedes a un edificio No me gusta Me gustaría que el juego siguiese Vale, radar Me faltan dos de hierro Casi Listo Ah, no Me falta uno de hierro Vale, está aquí Este de aquí ¡Dámelo! Perfecto Radar, ¿no? Pongamos el radar aquí ¡Bum! Desbloquear Uno de hierro Supongo que esto es plata Cobre no tengo Supongo que aquí habrá cobre ¿No? ¡Uuuh! ¿Veis? Es como el forager también Vale, esto Desmantelando No, no, no Esto está generando de esto Generando Todavía le queda Vale, nos hace falta hierro Caballita Carbón Mete más de esto aquí Mete más de esto aquí Al final me va a sobrar hierro Ya verás El agua No puedo hacer nada con ella Comida Los ladrillos Para algo servirán Digo yo, ¿no? Igual convendría Hacerme otro árbol Otro horno Se comen los Los ¿Se comen las ramitas? ¡Ey! Vale Un par de hornos, gente Que si no, no voy a acabar nunca Esto por aquí Carbón Las más ¿Y aquí qué íbamos a hacer? ¡Ah, mira! Espérate Tenemos ya esta isla ¡Hostia! ¡Vas para allá! Aquí voy a poner yo Hierro Esto no era Déjame recoger un poco de hierro ¿Vale? Para poner ahí Que se vaya haciendo ¿Por qué lo dejo un toque? Me da gustito ¿Algún problema? Vale Esto por aquí Venga Generando hierro A ver Nuevo bioma Aquí no hay oxígeno Creo, ¿eh? Me iré muriendo O algo Esto es cobre Pero Voy a tirar el agua, ¿no? Bueno Me lo llevo en la mano Vale Voy a dejarla ahí Para cuando me haga falta Supongo que aquí tengo que hacer un generador Solo se puede construir uno ¡Ah! Vale Esto es mierda Esto es estiércol, ¿no? Vale Vale Yo creo que hierro Igual ya no me hace falta más Se comen los palitos Los cochinos estos Vale ¿Aquí qué te hace falta? Te hace falta ramitas Pues mira Vamos a cambiar de Cambiamos de receta, ¿no? Ponte a hacer cobre Aquí Se te va a ir agotado también, ¿no? Joder No puedo ver, tío Aquí se te va a agotar también Y aquí Le queda muy poquito Aquí podemos investigar Inventario extra No estaría mal Almacenar Perfecto A ver Un almacén Lo he puesto un poco pocho, ¿no? A ver Me devuelve los materiales Bien Área de depósito Ah, puedo meter, por ejemplo, esto, ¿no? Pero lo puedo seguir utilizando Mientras lo tengo aquí dentro No, ¿no? No, no puedes utilizarlo Cuando lo tienes ahí dentro Eso no lo entiendo Mira, se cargan al cerdete Y está un hit A ver ¿Suelta algo? No ha soltado nada Hostia, pero vaya guancho que le han hecho Pobrecito Vale, vamos a cambiar esta receta también Vamos a poner aquí cobre Y voy a dejar esto únicamente Generando carbón Y cuando acabe esto también lo cambiaremos Bien, ¿no son como demasiadas abejas? No son como demasiadas abejas Mira, tengo este excremento animal Vale ¿Cuánto le queda a esto, tío? Tiene muy poquito Le queda muy poquito a esto también Vale Es que no sé si el hierro me valga para algo, ¿sabes? No sé si el hierro me sirve para algo, macho Vale, dame el hierro Y así puedo investigar cosas Esto, por ejemplo Se utiliza para configurar los bots Y un bot recolector Inventario extra Ok Mira, el rifle de energía Lo haces con lingotes de plata, supongo Brazo transporta objetos entre dos Transporta objetos entre dos islas Horno mejorado Ah, acero Analizador de datos Torre extractora He hecho un muerto Vale, yo creo que el hierro ya No lo voy a utilizar, ¿eh? Al menos que en el banco me pida hierro La cosa esa Mira, un hierro y cuatro ladrillos Perfecto Vamos a probarlo, ¿no? Crear Ole Conecta el bot a una antena bot Ah, vale, es verdad Antena bot Robot recolector Recolectando Esto Entregará Aquí ¡Qué guapo! ¡Ey, qué chulo! Automatizando Desde el minuto uno Y podríamos hacer Otro más Con cuatro ladrillos más No tengo Ah, no me caen ladrillos Míralo, míralo, míralo Espérate No, no Podemos hacer que lo entregue Entrégalo aquí Ah, no puedo Tengo que entregarle una zona de depósito Vale Habría estado bien que lo entregase aquí Y así lo automatizamos todo, ¿eh? Parece increíble Vale, tengo para investigar algo ¿Qué pone? Mira Robot de logística Un bot que entrega recursos A los edificios A medida que los necesitan ¡Hostias! Esto sí que es para automatizar Me pide cobre Cuatro ladrillos Vale, hay que hacer ladrillos, cabrón Vale Tú, ladrillos Ladrillo ¿Quién es? Piedras, ¿no? Piedra y carbón Vale A este piedra Y esto también Esto lo voy a dejar ¿Cuánto puedo llegar a almacenar esto, tío? Voy a almacenar el excremento Que no me hace falta Y las vallas tampoco me hacen falta Las tengo ahí ¡Coño, que no tengo oxígeno! Gente Me ahogo Vale Supongo que me hace falta cobre, ¿verdad? ¿Podré mejorar el arma, tío? ¿Para que pique más rápido? Me imagino que sí, ¿no? Por cierto Este juego es totalmente gratis El prólogo Prácticamente la demo Es gratis, ¿vale? Por si queréis jugarlo vosotros Lo tenéis en Steam ¡Olé! Dejamos esto por aquí Hay que hacer más cobre Con esto ¿Dónde está? No, esto no era, coño Esto de aquí Carboncito Perfecto Porque faltan ramitas Toma ramitas ¡Pum! 40 Y aquí Esto por aquí Los ladrillos No sé qué El estiércol Poro No sé qué ¿Qué más toca, gente? Esto es con Mira, horno mejorado Esto me permite hacer Fundir Estas dos cosas Para hacer acero Seguramente El brazo es con acero Y esto es con acero También O sea, para esto No hace faltaría un cobre Y no sé qué Pero podemos Ir a una isla nueva, ¿no? Podemos ir a esta A ver cómo es Que es dos de hierro Y dos de cobre Vale, en cuanto esto Me genere cobre Para adelante En cuanto esto Acabe con el cobre O sea, con el hierro Vamos a generar cobre, tío Así como está En la otra isla Como está mucho más lejos Es un coñazo, ¿eh? Reunirlo Más fácil Tiene pinta de vicio Este juego, ¿eh? Cuando salga la versión final Seguramente te metes aquí Y se te van las horas Como si hubiera un mañana Lo mismo pasa en el Forager Tú en el Forager Te pones a jugar Y si no controlas el tiempo Cuando te das cuenta Es... Han pasado tres días ¿Sabes? Vale, habrá que cambiar Un poco de esto también Vamos a cambiar aquí Vamos a cambiar la receta Pum, pum Pum, pum Pum, pum, ¿no, gente? Pum, 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 pum Vamos a quitar esto de aquí Vamos a poner el lingote de tal Pum, mira todo lo que hay aquí Vale, el agua Esto no puedo... Ah, puedo darle shift Y ya está, ¿no? Autorecoger objetos Encendido Maravilloso Ah, yo quería el nuevo bioma Es verdad, espérate Uff Espérate ¿Y ese sitio? Coño, otra colmena Cangrejos ¿Esto es diferente? ¿Esta madera? No, la misma Vale, aquí hay mucho más cobre, eh Y no sé si habrá algo más Hay unas marcas aquí en el suelo, eh Hecho de menos que haya... Algún tipo de... ¿Cómo decirlo? ¿Eventos? ¿Islas de eventos? ¿Me entendéis? ¿Qué ha sido eso? Coño, me ahogo Me ahogo Vale, vale, vale Me está ahogando, tío Eh, agua Eh, podemos hacer este Un bot que entrega recursos a los edificios a medida que los necesitan Bueno Ya lo haremos No es que me haga falta ahora, ¿no? Vale, hay que tener cuidado de no ahogarte Doble hierro Perfecto Vamos a meter esto aquí Esto aquí Desarrollamos esto Horno mejorado Seguramente me pide... Ah, me pide piedra Vale, perfecto Tengo un montón de piedra aquí dentro, ¿no? Vale, ¿esto qué necesita? Necesita esto Necesita carbón Esta podemos... Que le voy por el culo Y aquí no tengo piedra Me falta piedra, ¿eh? Tendría que hacer un dron nuevo que me recolecte piedra, tío Hostia, es que guapo, ¿no? Este horno gigante Vamos a hablar bien Receta Hostia, ¿te pides seis lingotes? Madre mía Te pide muchísimo ¿Qué me pedía esto? Uno de hierro, ¿no? Que me recolecte piedra, tío Recolectando piedra Entregará Aquí ¡Qué guapo, tú! Ven recolectando solos Eso está increíble, ¿eh? Eso me encanta La piedra ahí Tengo de esto Iba a decir ¿No puedo tirar las cosas? Sí que se puede tirar cosas, ¿eh? Puedes tirarlas Perfectamente Pues aquí me hacen falta Me hacen falta muchísimo, ¿eh? Aquí tengo de sobra Aquí no tengo carbón Esto se va a acabar ya Aquí me falta carbón Necesito generar carbón, ¿eh? Ah, mira El máximo 50 Maravilloso No, esto no, coño Perdón Esto no sé Y esto Ahora sí No, la genera el carbón, ¿no? Y este cobre aquí Me faltan Uno de hierro Dos de cobre Y un montón de carbón vegetal Aquí Un montón Y con el acero Descubriríamos un bioma nuevo, ¿eh? Tenemos otro de carbón Otro de cobre Hay muchas abejas A ver, supongo que el radar El radar puedo construirlo en la otra isla Porque ya no puedo explorar más ¿Ves? Ya no puedo ver más Supongo que si pones un radar aquí Puedes ver otras islas conectadas a esta Igual que aquí ¿Sabes? Hostia, me pide dos de acero Eso no vamos a poder hacerlo ¿Y esto qué es? Analiza los datos extraídos de recursos Sirve para extraer minerales especiales Hostia, cuánta profundidad Chavales Os lo dejo por aquí, ¿vale? Os lo dejo a vosotros Si queréis jugarlo Lo tenéis disponible en Steam Este prólogo es totalmente gratuito Y el juego saldrá a lo largo de 2023 Cuando salga la versión completa Os lo traeré de nuevo Espero que os haya gustado Dejad un like Suscríbete Y nos vemos Chaito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.